Para hacer cualquier trámite ante el Conacyt, necesitas tener tu CBU, Currículum Vitae Único. Y para ello, debes entrar al sitio www.conacyt.gov.mx. En ella, seleccionar la sección de Trámites y Servicios en Línea. Haz clic en la opción de CBU. Como aún no tenemos usuario ni contraseña, nos registramos como nuevo usuario, dando clic en Nuevo Usuario. Lee toda la información sobre el CBU y da clic sobre Registro. Captura los datos solicitados. Es recomendable hacerlo sin acentos ni caracteres especiales y con mayúsculas. Para ingresar tu fecha de nacimiento, puedes usar el calendario, eligiendo primero el año, luego el mes y finalmente el día. El correo electrónico que ingreses debe ser personal y recuerda que en él recibirás todos los mensajes sobre tus trámites. Al finalizar el llenado, oprime Continuar. Continúa llenando los datos generales como teléfono, estado civil, sexo, país de origen. Al utilizar la lupa, te muestra las diferentes opciones a elegir. Al finalizar, se desplegará tu usuario y deberás crear una contraseña de ocho caracteres que en el futuro podrás modificar. Después de confirmar la contraseña, debes oprimir Guardar y se desplegará un aviso con tu número de CBU y usuario. Estos mismos datos son enviados a tu correo electrónico. Guárdalos y procura tenerlos siempre a la mano. El proceso para obtener tu usuario y contraseña termina oprimiendo el botón Finalizar. Finalmente, debes llenar los datos requeridos en la sección de Currículum Vitae y Registro de CBU.